Tú eres el mundo, el mundo que ha creado, Dios para mí, eres mi pena. Y mi alegría, mi inspiración, mi poesía, yo en las noches que no hay lugar, eres mi guía, yo en las frías tardes del invierno, eres mi sol, cariño, hoy en día. Te vas de esta vida, llévame contigo a donde tú estés. No me dejes solo, llorando tu ausencia, la tierra no es mi mundo, mi mundo eres tú. No me dejes solo, llorando tu ausencia, la tierra no es mi mundo, mi mundo eres tú. La tierra, la tierra no es mi mundo, mi mundo eres tú. Tú eres el mundo, el mundo que ha creado, Dios para mí, eres mi pena. Y mi alegría, mi inspiración, mi poesía, yo en las noches que no hay lugar, eres mi guía. Y en las frías tardes del invierno, eres mi sol, cariño, hoy en día. Te vas de esta vida, llévame contigo a donde tú estés. No me dejes solo, llorando tu ausencia, la tierra no es mi mundo, mi mundo eres tú. No me dejes solo, llorando tu ausencia, la tierra no es mi mundo, mi mundo eres tú. No me dejes solo, llorando tu ausencia, la tierra no es mi mundo.